esto nos va a devolver una referencia al guardado y al volver atrás vamos nuestro sistema de safe game aquí y ya nos encontramos con lo siguiente esto ya no te vuelve una variable de tipo safe game y lo segundo que necesitamos hacer es el sistema de casteo entonces para nosotros poder hacer el sistema de casteo vamos a crear otra pequeña función vamos a llamar aquí cast safe game de momento lo vamos a dejar así lo que vamos a hacer es aquí vamos a entrar una referencia de tipo 6 game normal y corriente propio de friends perfecto y ahora le vamos a pasar el enumerador para no ponerle el mismo nombre y lo vamos a colocar encima una vez que lo tenemos nos volvemos atrás y ya tenemos nuestra función con nuestras dos entradas a partir de aquí o simplemente es pasarle esta entrada por aquí y nuestra referencia del 6 game por aquí y ahora es muy interesante porque nosotros podríamos hacer un switch y ahora si nosotros hacer un casteo hacemos un cast de por ejemplo a este de plátano de aquí y claramente este es el único sistema totalmente acoplado que quiere decir si nosotros ampliamos nuestro pp nuestro sistema de guardado claramente vamos a necesitar ampliar también esta función que tenemos aquí sino no servirá de nada pero bueno ahora mismo lo que nos interesa es hacer el sistema completo todavía no hemos llegado no hemos llegado al sistema desacoplado aquí tenemos esto aquí y este es el de core gameplay y tenemos que hacer un cast save game y este es el de los que vamos a hacer con las variables que nos devuelven ponerte aquí mismo nosotros ya podemos setear esta variable directamente dentro de la estructura que nosotros hemos creado vamos a compilar y guardar y dentro de nuestra estructura vamos a hacer un set member maravilloso vamos a desplegar y vamos a poner aquí master y esto ya se lo colocamos y lo mismo para el resto vale pues una vez que ya lo tenemos nuestra estructura realmente ya estaría preparada para que nosotros podamos trabajar directamente sobre ella tendríamos simplemente que validar cuando lo vayamos a utilizar que realmente funciona todo sin problema pero ahora mismo hemos desarrollado el sistema de de guardado no el sistema de carga entonces en nuestro sistema de 6 game al final lo que nosotros estamos verificando en este momento es que esto se está casteando y por lo tanto ya podemos venir aquí en el caso de que desde aquí no esté generándose entonces en este caso yo me equivoqué y esta lógica tiene que ir aquí y no aquí porque esto es para cargar no para guardar una vez que ya lo tenemos lo colocamos entonces claro ahora entramos tenemos nuestra función que formatea el path tenemos el sistema de si nos dice si está o no y lo carga y una vez que lo cargue esto se va a una segunda función que lo que va a hacer es setearnos esa variable dentro de nuestro sistema miren lo interesante que es esto nosotros ahora dentro del sistema de que teníamos inicialmente el init safe game ahora tenemos una función que nos permite load safe game como la llame porque ahora ves normalmente me olvidé es load game es load game perfecto y ahora desde aquí nosotros podemos duplicar esta lógica de manera individual y cargar aquellos safe game desde el inicio que nosotros queramos que estén disponibles a ver que eran el menú principal el ahora tenemos el core el gameplay y el logs lo conectamos aquí que esto va a indicarnos que ya se ha encendido pero ahora lo que yo quiero es que cada uno de estos load me indique que ya se ha iniciado entonces ya se ha cargado perdón nos venimos aquí quiero vamos a crear uno para cada uno porque es lo que a mí me interesa en este caso system save game y lo que yo quiero ahora es crear aquí un init save game master vale una vez que ya lo tenemos esto no es así vamos a colocarla dentro y ahora lo que vamos a hacer es ir llamando una a una con un call perfecto perfecto game play perfecto y el sistema de logs vale ahora más adelante veremos por ejemplo que esto puede llamar a todos estos que tenemos aquí los podemos ahora comprimir dentro de un collapse node este es el sistema de logs ahora verán por qué lo voy a hacer porque vamos a aplicar un pasito más de lógica aquí vale acuérdense que el primer sistema que se va a iniciar dentro de él de nuestra aplicación va a ser el de logs por lo tanto aquí ya debería estar funcionando nuestro sistema logs maravilloso maravilloso y ahora vamos a hacer otro collapse node y ponemos master save game perfecto una vez que ya lo tenemos todo hecho vamos a irnos a cada una de estas lógicas que tenemos aquí y le vamos a decir que log entry maravilloso y le vamos a poner un sistema ya de logs que nos permita identificar qué está pasando y aquí le vamos a decir que la ubicación donde estamos dentro del game instance dentro de la función f master save game perfecto y aquí lo que vamos a decir es sea cargado el 6 game master y y y y y y y y y casteado sin problema este lo vamos a poner now maravilloso y a esto le vamos a decir que sea un tipo de log en el subsistema de game instance dentro del safe game también y le vamos a decir por ejemplo v1 y esto es a nivel informativo maravilloso ahora que ya lo tenemos tenemos que hacer exactamente lo mismo aquí un sistema de logs donde le vamos a decir que esto se encuentra en el subsistema y en el save game y que esto se encuentra v1 en el state de tipo error maravilloso y volvemos otra vez a hacer lo mismo cogemos esto lo colocamos aquí esto lo colocamos aquí y simplemente le ponemos al principio no se ha cargado el 6 mate y casteados sin problemas no es lo más profesional pero lo que ahora mismo para no estar aquí alargando de manera innecesaria y ahora simplemente para que nivel visual y desde lejos lo podamos ver con mayor claridad ponemos por ejemplo un verde aquí rapidito y un rojo aquí rapidito y ahora desde fuera ya podemos ver que los sistemas de logs están funcionando sin ningún tipo de problema y esto ya va a estar registrando los logs ahora simplemente copiamos estas dos cositas y se lo vamos a colocar aquí también maravilloso y lo colocamos aquí y ahora le cambiamos ahora aquí simplemente es en vez de save game master este sería el core maravilloso y ponemos este aquí y este aquí y este es es el gameplay bien lo mismo aquí maravilloso compilamos y guardamos y nos falta el último este aquí y este último es el logs compilamos y guardamos y ya tenemos hecho ahora mismo nuestro sistema de logs perfecto pero ahora este sistema de logs también puede interactuar en otras en otras partes por decirlo de alguna manera no entonces vamos a venirnos ahora vamos a cerrar esta función y vamos a generar aquí mira podríamos aquí crear dos logs pero realmente no sé si me interesa en este punto pero bueno vamos a dejarlo así de momento puede por ejemplo podemos informar aquí un log en el que nos diga si el sistema va para un sistema de carga sincrona o no eso depende del nivel de detalle que tú quieras hacer a nivel de logs porque al final esto lo puedes poner donde tú quieras entonces una vez que tenemos esto tenemos que hacer el sistema de carga sincrona entonces tenemos aquí un justo me ven o hacemos directamente los de un y porque realmente nosotros aquí antes de aplicar correcto no lo estamos aplicando entonces vamos a hacer lo mismo con dos implementos 26 en crisis y aquí aplicamos pero aquí ahora vamos a hacer un load at the sync save game no aquí maravilloso y ahora tenemos que hacer el create sync no este al final no es un sistema realmente sincrono ¿me entiendes? a no ser que lo hagas de esto pero bueno ahora mismo solamente me interesa este tema pero en vez de hacerlo aquí fíjense en vez de nosotros ahora hacer esto aquí verán lo que vamos a hacer dentro de nuestra función de save game nosotros ya tenemos este trocito de lógica que tenemos aquí entonces ¿qué necesitamos nosotros para que esto se active bien? nosotros necesitamos simplemente aplicar aquí lo que sería una función de create new save game lo vamos a poner aquí dentro esto también y esto también necesitamos crear ahora mismo la variable la podemos crear de manera local y aquí ya la podemos borrar en la función en la que estábamos antes porque ya no la estamos utilizando y simplemente le pasamos nuestra referencia de save game venimos aquí ¿se acuerdan lo que les dije al principio de que cada cosa debería tener una responsabilidad cada vez menor? esto es un ejemplo muy claro de cómo este trozo de código ahora lo podemos reutilizar para otras partes entonces nos venimos aquí y ahora aquí podemos simplemente crear new save game y le vamos a pasar la misma referencia del enumerador que tenemos aquí y lo mismo pasa cuando hacemos la comprobación o cuando hacemos la carga síncrona vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos dentro de nuestro sistema que es el format path entonces nos vamos a venir para atrás vamos a hacer el format path vamos a colocarlo aquí y le vamos a decir que vamos a hacer la referencia el tipo de save game que queremos crear esto nos lo va a devolver y lo mismo va a ser aquí maravilloso y lo mismo va a pasar claramente el problema de utilizar el sistema de interfaz es que esto no nos permite encapsularlo dentro de una función en C++ sí pero aquí realmente vamos a tener que trabajar un poco con el efecto pulpo porque hay ciertas cosas que no vamos a poder evitar incluso esto lo que podríamos hacer es crear un evento para que sea más visual custom event y poner aquí async load save game y aquí llamamos a async para que sea más visual